Al regreso de su rica experiencia internacional, la nadadora piquense Anita Pellitero fue nombrada ciudadana destacada por funcionarios municipales. Anita, recordamos, intervino los para-paramericanos en Lima, Perú, donde logró presea de bronce y también una medalla de plata y luego intervino donde la vara del nivel obviamente se elevó en el Mundial de Londres, logrando un meritorio cuarto puesto, todo producto del esfuerzo y el empeño depositado en esta práctica de cara a lo que se viene, ¿no? En 2020 que seguramente la tendrá otra vez representando a nuestro país. Esta mañana Anita hablaba de su experiencia de esta manera. Bueno, sí, soy muy exigente. Particularmente este año sabíamos que iban a ser dos torneos con mucha exigencia porque, bueno, el año que viene están los Juegos Paralímpicos de Tokio, que es el gran objetivo de todos. Entonces estos torneos iban a ser muy duros. Igualmente me preparé mucho. Fue un año bastante duro de entrenamiento. Y, bueno, por suerte los resultados, en los resultados se vio reflejado todo el esfuerzo y la dedicación porque empecé el año séptimo en el ranking del mundo. Y prácticamente lo estoy terminando cuarta, así que muy conforme. La más importante fue el Mundial. Era un torneo de mucha competencia. Hace mucho, nosotros comentábamos con mis compañeros de selección, que hace mucho no se veía un nivel tan alto de competidores. Y nada, Londres fue así. Fue mucha competición y los mejores de todo el mundo. Así que yo creo que ese, más que nada también por el resultado que tuve y la concentración que se requirió para ese torneo, ese fue el torneo más importante y en el que mejor me sentí también.